Cuando camino por la calle Porque han llegado a nuestro cuarto Cosas lindas que comienzas a decir Me vuelves loca Cuando me pides por favor Que nuestra lámpara se apague Me vuelves loca Cuando transmites el calor Que hay en tus manos Por las mías que te esperan Me vuelves loca Y cuando siento que tus brazos Apresionan mis espaldas Desaparecen las palabras Solo se oyen mis suspiros No sé evitarlo Sin remediarlo Me vuelves loca Y cuando siento que tus brazos Desaparecen mis espaldas Desaparecen las palabras Solo se oyen mis suspiros No sé evitarlo Sin remediarlo Me vuelves loca Sin remediarlo Sin remediarlo Sin remediarlo Sin remediarlo